Barranquilla está de moda, el departamento del Atlántico pusieron en marcha una estrategia para reactivar, para atraer el turismo, para reatraer nuevamente la inversión internacional a la ciudad. Dicen que Barranquilla es la ciudad pionera en la reactivación de Colombia. Kimberly Martínez, buenas noches. Hola Giovanni, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted y los televidentes. El objetivo principal de esta estrategia es fortalecer la inversión extranjera en el departamento, pero además mostrarle al país las ventajas que tiene vivir e invertir en el Atlántico. Con esta iniciativa denominada VEN, vive Barranquilla, vive Atlántico, el gobierno local ofrecerá ventajas como las exenciones tributarias para la relocalización de empresas en el departamento. Una amplia oferta educativa integrada por 17 universidades, un metro cuadrado más barato que el resto de grandes capitales, nuevos espacios públicos y un importante potencial turístico, especialmente en la zona costera del departamento. Esto con el fin de dar a conocer las fortalezas de vivir e invertir en el Atlántico. Tenemos además área disponible para relocalización de empresas, de industrias, tenemos un gran potencial turístico en la zona costera, tenemos además unas tierras maravillosas rodeadas de agua, distritos de riego, incentivos de capitalización rural departamental para promover también la agroindustria en el sur del departamento. La iniciativa cuenta con el apoyo de Pro Barranquilla para poder fortalecer la inversión extranjera en el departamento y generar nuevos empleos. Tenemos dos proyecciones de cierre de año con inversiones de más de 230 millones de dólares y más de 2.500 empleos. Lo que creemos es que este tipo de campañas sin duda alguna impulsan la visibilización, la promoción y la importancia de contar qué es lo que está pasando y cuál es esa propuesta a valor de Barranquilla. La mayoría de estos nuevos proyectos de inversión están relacionados con el área de servicios y de los call centers, que es el sector que más se ha dinamizado en el último año en la ciudad y que más empleo ha generado. Uno de los pilares de esta estrategia es el proyecto Malecón del Mar, con el que se busca modernizar toda la zona costera del departamento del Atlántico. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para RedMás Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenas noches.